Buenas, bienvenidos y bienvenidas al vídeo de demostración de cómo funciona Carvatel. En este vídeo lo que voy a demostrar es cómo funciona la partida en el juego. Haremos de la sala de espera en el lobby. Así que lo que voy a hacer va a ser, voy a crear una sala con la otra cuenta, porque este es un juego para dos jugadores. Es decir, no hay ahora mismo un bot contra quien practicar. Eso será una de las cosas más en un futuro. Voy a unirme a la sala de juego. En un futuro también estará para autoemparajarte con otra persona que también esté buscando una partida y no tienes que crear. Ahora acabo de seleccionar del lado de la derecha mi deck, en este caso el deck tutorial. Y como puedes ver, la partida la tiene que empezar, en este caso está el usuario Yoshikudo, que está puesto con el color azul para decir que es la dueña de la sala y el icono de la casa. Voy a darle al icono de que estoy lista para empezar y ya se puede empezar la partida. Voy a explicar rápidamente la mecánica del juego. Actualmente en el primer turno no pueden atacar directamente con cartas que se saltan. La defensa, como por ejemplo, esta que es láser. Como puedes ver, es un ataque con esta imagen que se pasa el escudo. Así que no pueden y si atacan se da al jugador que empieza en el segundo turno un extra de 25 de escudo adicional para compensar ese primer turno. En este caso, la persona esta que está utilizando la primera ronda no va a hacer nada y ahora pasa la ronda a mí. Lo primero que voy a hacer va a ser aumentar la energía con esta carta del kit de energía que me va a dar 25 energías. Esto que aparece aquí es el rango que varía desde el 1 al 5 en algunas cartas. Aquí tenemos la bonificación que nos da y este es el coste de energía y el multiplicador. Voy a utilizarla, ahora me acaba de dar más energía, voy a robar 3 cartas, voy a equipar el láser y voy a equipar otro láser aquí. Como puedes ver, tengo un ataque directo de 70, de 25. Pero ¿qué pasa? Este, ahora he tenido que pasar a la match fase porque tengo unos 30 segundos de tiempo de servidor para hacerme actividad. El objetivo, bajarle solo la vida a cero a los dos personajes que tenga el rival. Ahora mismo, como puedes ver, tengo 60 energía y tengo, o sea, bueno, el sistema necesita para enviarle el ataque a este 60 energía. Tengo 57. En la match fase no puedo utilizar cartas. Lo único que te puedo hacer son estos botones de aquí. Este es el de recuperar vida que lo puedo utilizar en este o en esta misma. No puede tener más vida de la que tiene. Voy a utilizar el ataque directo y voy a atacar al tanque. Como veis, su vida acaba de bajar. Fin de mi fase. Y ahora vamos a ver qué hace el otro usuario. Como veis, está equipando cartas. A las dos. Ahora pasa a la damage fase. Y puede atacar. En este caso va a atacar al support y le quita el escudo. Y ahora vuelve a atacar. Y ahora vuelve a atacar al support. Vale, como hemos visto, la vida ha bajado. Ya ha terminado porque solo se puede realizar un ataque. Una vez realizas un ataque, ya no puedes volver a atacar hasta el siguiente turno. Vale. Tema support. Ahora mismo, como no tiene ninguna carta equipada. Si yo, por ejemplo, utilizo la curación. Bueno, tendría que ir a la damage fase. Utilizo la curación. Y me curo a mí misma. Y ya recupero la vida. ¿Qué pasa aquí? Ahora mismo está en una cuenta atrás de turnos. Hasta que no vuelvan a pasar tres turnos, no se vuelve a activar esta habilidad. ¿Por qué? Porque es una habilidad que no cuesta energía. Ahora vamos a volver a atacar con este de 70 al mago. Ah, claro, no puedo. O sea, aunque intentes atacar, el sistema no te bloquea porque no tienes suficiente energía, ¿vale? Y ahora vuelvo a atacar con este de 20 al mago. Y bueno, aquí lo vuelvo a bajar y en fase. Siguiente turno. Y bueno, para demostrar las mecánicas como ya está mostrando, voy a pasar turno con el otro personaje. Vale. Lo que voy a mostrar ahora es, en este caso, voy a asignar la habilidad de curación 3, que es la mayor al support. No lo puedo utilizar porque aún está con el cooldown. Ahora yo paso a la damage fase. Y bueno, voy a volver a atacar al mago. Ahora se acaba de quedar sin nada. Por lo tanto, con este personaje ya no puede atacar porque está invalidado. Fin de la hemifase. Y le toca al rival. Vamos a volver a pasar. Y aquí tengo los kits de energía. Me los voy a poner todos. Vale. Y veamos. 68. Voy a utilizar este. Vale. Porque si supero 100. Supero 100. 100 es el máximo. No puedo tener más energía. Ahora paso la damage fase. Y voy a utilizar este. Para atacar directamente al tanque. Le ha quedado 5 de vida. A la que llegue a 0. Se ha ganado la partida. En fase. Vuelvo otra vez. Utilizo el kit de energía. Me recarga toda la energía. Y bueno. Le doy a damage fase. Y atacó precisamente con este al tanque. Y ya está. Este es el funcionamiento actual de la beta en el juego. Muchas gracias por visualizar el vídeo. Muchas gracias por visualizar el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.